Chabarabarabarapao La primera noche que te vi Yo sabía que eras para mí Jamás otros besos preferí Porque siempre estás en mí Mujer divina Cómo fascinas Y me dominas El corazón Y es por eso que yo soy feliz Porque ahora yo te tengo a ti Prieta linda, tú eres para mí Y yo siempre soy de ti Mulata, mi piedra, mi cielo Te quiero, te adoro, divina mujer Te voy a hacer una estatua mami en el parque central Para que pueda todita la gente pasar Por allí e irte a mirar Mulata, mi piedra, mi cielo Te quiero, te adoro, divina mujer Pero si tú conmigo Pero si tú conmigo te llegas a portar mal Que yo voy a soltar un escuadrón de palomas Para que puedan volar Mulata, mi piedra, mi cielo Te quiero, te adoro, divina mujer He, hey, 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 hey ¡Hey! 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 Mulata, mi piedad, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer Esa mulata sentada en la butaca, pero que pierna tiene mi mulata Carida, carida, cariño y ella es maldad Mulata, mi piedad, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer Te voy a llevar a Puerto Rico y abajo de la palma voy a besarte Pero no pidas que me case, mami, papeles no voy a firmar Mulata, mi piedad, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer Mujer divina Cómo fascinas Y me dominas El corazón Eeeh, eeeh, mi mulata El corazón Cuando baila el rico chacha te arrebatan El corazón Tiene mi mulata sandunga y sabrosura El corazón Que yo me voy para el condón El corazón A comerme sabroso mofongo El corazón